Los cuatro regidores de Morena en el Ayuntamiento de Zapopan, encabezados por el coordinador Irán Torres Salcedo, presentaron un juicio de amparo ante los juzgados federales en materia administrativa a fin de impugnar la decisión del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Zapopan de privatizar el traslado de los residuos urbanos en unidades equipadas al relleno de Picachos, situado en el kilómetro 15.5 de la carretera a Coloclán. El argumento central del juicio de amparo es que la concesión del servicio de traslado de la basura debió someterse a la votación del Pleno del Ayuntamiento de Zapopan y tener el respaldo de una mayoría calificada, esto es, de dos terceras partes de los ediles. Esperamos que se suspenda para que posteriormente se cancele y se le dé reversa a todo lo que sucedió porque es un acto ilegal. Ellos tendrían que haberlo pasado o aprobado por el Pleno del Ayuntamiento porque es la concesión de un servicio público municipal, pero eso es una mañosa, de forma tramposa, lo hicieron en el Comité de Adquisiciones. Los regidores de Morena le piden al juzgado federal que les otorgue una suspensión legal para cancelar la decisión de concesionar el traslado de la basura y que el tema se presente a votación de los regidores del Movimiento Ciudadano, del PAN y de Morena. Iram Torres expuso que el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, disfraza una privatización del servicio del traslado de la basura, cuando este es un servicio que debe prestar el propio ayuntamiento. Además, dijo que al separar la basura antes de que llegue al tiradero de picachos, se afecta a 200 familias de pepenadores, quienes obtenían material de reciclaje que vendían y así subsistir, algo que es vital para ellos, sobre todo en plena pandemia, donde se han reducido los empleos. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.